¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no quiero que mi fiesta dé motivo a criticar. El que lo haga es que su lengua se la pisa al caminar de lo que haga es que la tire por el vicio de chimial. Y volviendo a la pintura. A Daniel voy a amar, pues no sale más barato. Uno le da el material. Se le da el músico mío y una bobería más. Y en menos que canta un gallo y hasta la casa pintar. El problema del vestido lo tengo resuelto ya. Un modelito precioso. Será de holganza rosada con un ecote muy bajo. Y con falda campanada. Florita también para arriba, pero para abajo más acá. Hay que comprar a Azucena para el adorno floral. Los gladiolos están muy caros y total lucen igual. Con un poco de follaje y la sareca prestada que le pida domitila. No me la puede negar, pues yo fui su única mía cuando ella se fue operada. Favor con favor se paga y se lo voy a cobrar. Hay que llevarla al dentista. Tiene tres muelas cariás. No vaya a ser que por eso nadie la saca a bailar. Y solo por compromiso le diga en el primer bal, como es costumbre, que saquen este evento social. Lo bailará con Tatico, que está en la universidad. Es de muy buena familia y pronto terminará. Y puede que atase en Bulli y la conduca al altar, que matrimonio y mortaja del cielo deben bajar. La música está resuelto. Hoy uno puede alquilar un tocadico que toca doce dicos sin parar. Diremos que el Aragón no lo pudo amenizar por un contrato que tiene con una empresa radiada y con que movimos balanca, no lo pudo cancelar. ¿Cuándo dio? ¿Cuándo dio? Si se ha dormido, se ha tarroncando esta ya que no me oyó peor pa' él porque la fiesta se da cuando una madre se empeña, la cosa delante va. Y aunque el marido no quiera, no puede dar marcha atrás. Y los quince de Florita se tienen que celebrar. Gracias. 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 Gracias.